¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a los compañeros, a las compañeras, a todos los que hoy están aquí junto a nosotros con un compromiso y una militancia del trabajo a diario que es construir y hacer que General Rodríguez... y nuestra provincia crezca. Nuestra nación tiene que seguir creciendo y creo que el trabajo de todos nosotros va a hacer que esto crezca y esto siga siendo un ejemplo de trabajo que tenemos que dar a diario y demostrarle a todos los vecinos el compromiso que tenemos nosotros. ...no lo hago yo solo ni lo hace nadie solo. Por eso quiero usar esto que es la apertura de nuestro comando de campaña, nuestra unidad básica, para convocar a todos los compañeros peronistas, a todos los militantes, a todos los sectores que se quieran sumar en una campaña que nos ayude a ganar y arrasar las elecciones de octubre entre todos en un proyecto que sirva para mejorar General Rodríguez. ...les quiero agradecer a los movimientos sociales, al movimiento Evita que está acá presente hoy con nosotros, a los compañeros de la agrupación, Juan Domingo Perón, la militancia de San Martín. ...a los compañeros de distintos movimientos, a los compañeros de la mesa acá, a los compañeros de distintos grupos de militantes. ...de... 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 ...es difícil hablar de acá, Ricardo, a todos no se saben de ver lo difícil de ser lo largo de acá. ...en ver a los compañeros... ...sinceramente... ...gracias... ...gracias a los distintos sectores sindicales, a los compañeros que desde la militancia gremial se suman a trabajar con nosotros, que tiene que ser un espacio de inclusión, un espacio de compañerismo, todos tenemos y todos somos iguales, que quede claro a todo el mundo, nadie por estar en un cargo es más que otro compañero, todos los compañeros tenemos que trabajar a diario, hombro con hombro, para que nuestro país, nuestra provincia y nuestro municipio siga creciendo, el trabajo lo hacemos entre todos, uno solo no va a cambiar la voluntad, pero la voluntad la cambiamos entre todos, sumándonos y aportando a cada uno su idea y su compromiso y su militancia. Quiero agradecer también, creo que hay un montón de gente, a los distintos o a las distintas familias de todos los que componen en el gabinete municipal y a diario se bancan que a todos los que dejan a su familia para embarcarse en un proyecto político y la dejan con el compromiso y la dejan con las ganas de hacer cosas por los demás. A los distintos compañeros que desde la función que les toca llevar a cabo y lo vuelvo a repetir esto y quiero que se entienda, no hay nadie más importante que otros, acá somos todos exactamente iguales y todos nos tenemos que juntar y trabajar en conjunto para que esto siga cambiando y siga creciendo. Hoy tenemos una unidad básica en la cual nos tenemos que juntar, debatir e intercambiar ideas, sumar propuestas y sumar proyectos. Esto va a marcar un lugar para encontrarnos, para poder, más allá de la función diaria y de la gestión que tenemos a cabo todos los días, poder encontrarnos después del trabajo, después de la función pública, para compartir con los compañeros, para escucharlos, para poder intercambiar ideas, para poder seguir mejorando General Rodríguez. Tenemos que cambiar todavía más. En este casi año que estamos trabajando, tenemos que seguir demostrando a la gente que si en un año conseguimos un montón entre todos, imagínense lo que podemos hacer sumando y trabajando con todos los compañeros del distrito. No quiero extenderme más, le agradezco a todos, a los sectores políticos distintos o diferentes al peronismo que se suman, a los compañeros peronistas que están acá, que sigamos todos con la mística del peronismo. Muchos me tiendan que no soy peronista por un montón de cuestiones. Creo que el peronismo se da cuando uno trabaja con el compañero y les deja a Mequindades para seguir creciendo General Rodríguez y uno no se cree más que el resto. Quiero hacer una mención muy especial a todos los compañeros de la municipalidad, a todos, a los funcionarios y a los distintos compañeros de los distintos sectores, desde barrido hasta producción, pasando por todas las áreas, salud, los enfermeros, los médicos, por el compromiso que tienen a diario y al sacrificio que hacen a diario para que nuestros municipios... ...por la atención que cada uno desde una sala periférica, desde una oficina, desde un centro de atención médica, desde nuestra secretaría, desde el barrio nuevo del Bicentenario, desde los distintos lugares, dejan todo para trabajar en pos del otro y en pos del vecino y dándoles mejores servicios. Agradezcámosle todos a las distintas congregaciones de culto, a las iglesias evangélicas, a las distintos militantes que todos creemos en un Dios y nos va a acompañar y nos va a hacer crecer y nos va a seguir haciendo trabajar para que el general Rodríguez crezca. Les agradezco desde lo más profundo del corazón a todos ustedes y a sus familias por el trabajo y la dedicación que ponen a diario en este proyecto político que hacemos a todos. Muchísimas gracias y sigamos sumándonos todos en este proyecto de país que encarna nuestra Presidenta Cristina Fernández, nuestro Gobernador Scioli, que todos juntos en un mismo proyecto vamos a hacer grande todavía mucho más a nuestro pueblo, a nuestra provincia y a nuestra nación. Muchísimas gracias y gracias de nuevo. Gracias.